¡Aaah! 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 ¡Me desinflé! Chicos, perdón, estoy... Estoy desinflado, discúlpenme, perdón, perdón. ¡Hola! Está súper fuerte el disco, está súper fuerte, perdón. Chicos, se escucha fuertísimo esto. ¿Por qué no me dijeron? ¿Ahí abajo? ¡No, pero se escuchaba fuerte! ¿Por qué no me dicen que se escuchaba tan fuerte? ¡Niños! ¿Por qué no me dicen? Se escuchaba más fuerte que la verga. ¡Hola, guapos! ¿Cómo están, guapitos? Guapitos y guapollas. Espero que todo esté muy bien. Los he extrañado. Perdón por prender tan tarde. Colgué, colgué y prendí tarde. Pero igual, como ahora ya no hay que cumplir horas, puedo prender a la hora que se me cante el orto. Porque puedo hacer lo que yo quiera. Y si quiero prender un ratito, prender un ratito. ¿Quién me obliga? ¿Quién me obliga a hacer más de lo que hago? Nadie. Nadie puede. Bueno, ok. Tenemos bastantes, bastantes cositas que charlar el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, Marcela. Gracias por preguntar. Te quiero mucho, mi amor. Hay muchas cositas que conversar y que charlar, muchachos y muchachas. Así que, atención. Atención. Ya te decidiste que, bueno, de eso voy a hablar. 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 Conversión, Pati. Esperen, esperen, esperen. Tengo algo que contarles. Tengo algo que... Voy a esperar a que entre la mayoría porque después... Tres horas, muchachos, para contarles las mismas cosas. Pero voy a esperar a que entren todos. Bienvenidos sean a los que les vaya dando la notificación. Se viene la bomba, gente. Sí, 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 sí. ¿Cuándo empezar con la otra plataforma? Ya les cuento todo ahora. Ahora cuento todo. Ahora. Ahora. Esperemos que entren mil y piquito y contamos la bomba. De igual manera, hoy es noche de pistolero. Hoy. Noche de pistolero. Prepárense porque hoy es hijo de puta, no se me va, ¿eh? Hoy es hijo de puta. Ayer los dejé con las ganas. Terminamos el overcook, pero los dejé con las ganas de pistolero. Hoy no se me va. No se me va. Ese muchacho lo cago a trompadas. Hoy lo cago a trompadas. Avisados todos. Los cago a trompadas. No, ustedes no. Al pistolero. Este... Así que nada. Estoy esperando que entre el resto de la gente. ¡Ay! No saben lo que me llegó. Esperen, 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 esperen. Pausa, 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 pausa. Voy a traer... Voy a traer uno. Voy a traer solo uno para que lo vean y me digan su opinión. Esperen. ¡Esperen! Voy a traer... Voy a traer... Voy a traer... Acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Lo habrán visto en mis historias. Muy probablemente. Muy probablemente lo habrán visto en mis historias. Pero miren lo que me llegó. Miren lo que me llegó. Miren lo que me llegó. Miren lo... No, las cartas no. Tiene que ver con las cartas. Tiene que ver con las cartas, pero es algo que yo mandé a hacer. Miren esto. Como saben, yo... La última vez que abrí cartas, abrí muchas cartas. Tengo muchas cartas repetidas. Demasiadas para mi gusto. Miren qué lindo. Miren qué lindo. Estas son de Drone Ball. Estas. Pero mandé a hacer cuatro. Mandé a hacer cuatro de estas. O sea, dos de Drone Ball y dos de Pokémon. No me van a decir que no es lo más hermoso que han visto en su vida. No, no. Yo estoy in love de esto. Miren lo bien. A ver si le puedo hacer suma a esto. Miren lo bien. Miren. Son las sobrantes de las cartas que yo compré la otra vez. Nah, bro. Mirá el pico en este cómo brilla. Mirá este pico en todo ahí, brillante, guapo. Mirá esto, rey. Nah, 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 nah. Mandé a hacer, como dije, mandé a hacer cuatro de estos. Dos de Drone Ball 7 y dos de Pokémon. Estos van, porque yo sé lo que mucha gente va a pensar. Che, boludo. ¿Dónde verga vas a poner estas cosas? Ya, deja de comprar cosas para tu casa. Pero todo tiene un porqué y un lugar. Yo no hago cosas, muy pocas cosas hago. Sino una razón de ser. Bueno, el chico me dijo que lo deje como apoyado. Bebé, ¿dónde está afuera? Vamos. ¿Afuera? Vamos. Todo tiene alguna razón de ser. Estos cuadros, estos cuadros son para la escalera de mi casa. Quienes han visto mis historias y han visto mi casa, sabrán que yo tengo una escalera, así, un estarcito, y sube para acá. Es como que sube y vuelve, ¿no? Como que va y va. Y estas paredes están totalmente vacías y carentes de amor. No tienen absolutamente nada. ¡Sortealo, dice! ¡Anda a lograr! ¿Qué me decís, sortealo? ¡Esto es mío! Entonces, nada, van dos cuadros de un lado y dos del otro. Esa es la noticia de hoy, lo que les quería mostrar. Bueno. Vamos con la info ahora. Para tu altura necesitas escaleras. Será el orto, caro, imbécil. Vamos a esperar que entre los mil y piquitos del día y les paso a contar la noticia de la plataforma. Les paso a contar la noticia de la plataforma. Ustedes aguanten. Ya les cuento la noticia de la plataforma. Te amo, mi gordo. Gracias, Ramiro. Vale la pena desvelarme para verte. Gracias. Sé que prendí un poquito tarde. Perdón. Ya desde... Bueno, quedan dos streams acá. ¡Ay! Me voy de boca. Me voy de boca. Me voy de boca y hablo de más. Hablo de más. Hablo de más. Esto va a ser un día importante. La semana que viene va a ser una semana importante, de hecho. Voy a esperar que pasen los mil viewers y ya estoy con ustedes. Me esperan. Me esperan que termine de contar. Me esperan que termine de contar. Me esperan que termine de contar. ¿Recién prendiste? Sí, sí, sí. Recién, recién. Somos 9.91. Ya les cuento. Ya les cuento. Voy preparando, si quieren, de hecho, un play quiz. Para después de... Vamos a poner... Hay algún play quiz nuevo, de hecho. Habrá algún play quiz. Algún play quiz que... Que valga la pena hacer. God, este lo hicimos. Pizza SD. ¿Quién es? No, esto me va a culear. ¿Cuánto sabes de...? Vamos a dejar preparado un play quiz. ¿Qué película es? Muy fácil. Test de inglés. Fácil. Hemos hecho tantos play quiz al día de hoy. Tantos, tantos play quiz. Que ya estoy como... Difícil encontrar uno que no hayamos hecho, ¿no? Creo yo. Ahí viene por emojis. ¿Cuánto sabes de Merlina? Tanta gente. Me gustó Merlina, amigo. 100 preguntas. Ojo. Ojo. Con respuesta y sin respuesta. Qué hijo de puta. Gente que hace test y play quiz. No le pongan respuestas. O sea, opciones a todo, amigo. Es mucho mejor tratar de adivinar a secas. Es mucho mejor... ¿Cuánto sabes de Pokémon? Esto lo hago, ¿eh? Esto lo hago. Esto lo hago. Pero voy a... Bueno, voy a mientras buscar otro. Atención. Atención. Ahí está. Tomé una decisión. Tomé una decisión. Hay una nueva casa. Hay un nuevo hogar. Hay un nuevo hogar. Hay un nuevo hogar. Creo que fue de las decisiones más difíciles que he tomado en los últimos años. Y no solamente difíciles, sino también importantes para mí. Para ustedes quizás puede ser como un... Oh, bueno, si no es una, es otra. Pero entiendan que yo vengo con la costumbre de hace tres años hacer lo mismo durante la misma cantidad de horas en el mismo lugar a la misma hora. Hace más de mil días. Hace mil cien días que yo vengo, o mil cincuenta días, que vengo haciendo lo mismo. Y ustedes lo saben porque la gran mayoría de ustedes, puede decir yo, el que le quepa el calcetín, viene de Facebook, ¿no? La gran mayoría de ustedes es un viewer frecuente de Facebook Gaming. O era, al menos. Y al día de hoy ya hay una decisión por mi parte, ¿no? La decisión está, la decisión está y va a ser efectiva a partir del día lunes. ¿Sí? Sé que esto puede... Por eso que dije que son... Nos quedan dos streams acá. Yo voy a prender acá. Ahora, mañana jueves y el viernes. Pausa de sábado y domingo. Y el lunes, piña. Piña en la trompa. Piña en la trompa. Y le repito, para mí es muy importante esto. Y es más importante... Tranqui, Mariel. Tranqui, no. Es más importante todavía para mí el apoyo de todos. Y más en estas primeras semanas que vamos a tener de stream en esta plataforma. El día martes... No, miento. El día lunes... ¿O fue ayer? No, fue ayer martes. Ayer martes. Ayer martes... Yo le invité a mi hermana a venir acá a casa. Porque le dijo... Le digo, bebé, vení. Veníte a casa porque necesito alguien que me ayude a grabar unas cosas. Para un video que quiero hacer. ¿Qué era este video? Era el video despedida de Facebook. Y el video bienvenida a la vez de esta nueva plataforma. Este video se publica mañana. Mañana, 8 de la noche, hora argentina. Sí, creo que es 6 peruana, me parece. Y 5 mexicana, me parece. No soy muy bueno con los horarios. Pero mañana, a las 8 de la noche, hora argentina, se va a publicar el video anuncio. Que es el video despedida de Facebook y el video bienvenida de... Así que no lo voy a decir hoy. Claramente, chicos, no sean boludos. No lo voy a decir hoy. Eso es seguro. No lo voy a decir hoy. No voy a decir cuál es la plataforma hoy. Porque para eso está el video mañana. El video va a estar mañana. Y si son... Sí, sí, chicos. Un poco de emoción, por favor. Y no. No, no. Ya suficiente. Suficiente he dicho. Suficiente he dicho hasta ahora. Les he dado un montón de información. Pero déjenme dar un poco ahí de emoción. De emoción. De emoción. Esto es así. O va a ser kick o va a ser Twitch. Una de estas dos. Mañana se van a enterar. Mañana. Va a haber cuenta regresiva. Vamos a publicar el video. Espero que todo el mundo viste ahí likeándolo, subiéndolo. Y siguiéndome en la plataforma nueva. Quiero hacer la estallada. No me sigan en ningún lado todavía. No me sigan en ningún lado. No toqueteen nada. Mañana, cuando se enteren, quiero ver estalladas de compartidas. Y decir felicitaciones, Pasti, por empezar en PA. Pasti, ya te seguí. Pum. Y quiero capturas. Capturas de Mirach. Y yo les voy a recibir a todas. PA, 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 PA. Anuncios. Bombas. Juegos artificiales. Petardo. Tres tíos. Todo. Quiero matraca. PA, PA, PA. Quiero... Qué gato, cura. Basta, gordo. Basta. Basta. Basta de entrar y salir como haciendo... No, no, no. No sacás. Ah, bueno, increíble. No lo iba a echar, pero salió solo. Así que mañana quiero... Pum, 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 petardos. Pum, pum, petardos. No lo voy a decir. No lo voy a decir. No lo voy a decir porque tengo el video preparado. No he subido todavía, pero sí preparado. Mañana a las 8. Es más, no se asusten. Lo aviso de antemano. No se asusten porque va a ser un... Va a ser en... Lo voy a subir en todos lados. En Pasticlips. En Pastor. En... En Pastistreams. En Instagram. En Twitter lo voy a tirar también. Lo voy a tirar en todos lados. Aquí. PA, PA. Bomba. Para que todo el mundo se entere. Eh... Algo más iba a decir. Ah, que no se asusten porque quizás puede parecer... Le voy a poner un título tipo clickbait un poquito. Un poquito. Así como para juguetear un rato. Y capaz que según me voy. O se terminó. O el fin de una era. O no sé. Alguna cosa media así como preocupante. No se preocupen. Los que ya están acá. Bendito sea. Porque están previstos de información. Va a ser una... Así. Tac, 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 tac. No, no tienen porque no voy a decir. No voy a ganar. Ay, es kick. Seguro que es Twitch. No, no saben. No saben. No saben. Va a tener a Twitch que lo van a hacer ahí. Metele mecha amigo. Va a tener a Twitch. Ok. Ok. Cerrando ciclos. No seas malo. Pasti, porfa. Porfa, ¿qué? Porfa, ¿qué? Recen. Ya, ayer hicimos encuesta. Ayer ganó por un 79%. Creo que había ganado Twitch. Pero no sé. Yo ya terminé de hablar con... Terminé de negociar. Ya escuché. Dime de evolución. Y ahora... Queda a esperar. Dije que sí. Dije que no. Dije tal vez. Lo estoy pensando. Quizás ambas. No, ninguna. Qué raro, ¿no? Qué difícil. Mañana se enteraron. De hecho, chicos, yo no les miento. Me estoy mordiendo la lengua. Pero me muerdo la lengua. Para no decírselos. Yo, más que nadie. Yo, más que nadie. Se los quiero decir. Anda feo, dice. Yo, más que nadie, quiero decirles la posta y la verdad. Yo. Yo, más que nadie. Pero no. No puedo. Me estoy conteniendo. Me estoy aguantando. Es como... Tranqui, Pasti. Tranqui. Ok, Google. Apagé el aire del estudio. Calor. Lo puse en modo calor. Estoy quedando de calor. Muy bien. Apagando el dispositivo aire del estudio. Este... ¿Y qué va a pasar con tu canal de Facebook? No, no, rey. Primero. En mi página de Facebook, como les dije el otro día. Estoy baneado. Tengo tres meses de baneo en Facebook. Estoy baneado por tres meses. O sea, por más que quisiera. Voy a probar ahora. Por más que yo quisiera transmitir. Miren esto. ¿Por qué? Se preguntarán si estoy baneado. Bueno, por los videos de Kimetsu. Todo tiene su... Ay, llegué. No, no llegué. Todo tiene su precio en esta vida. Y mi precio fue, bueno, un baneo de tres meses. Que llegó justito, de hecho. Llegó justito para... Para este momento, ¿no? Miren. ¿Quieren ver que estoy baneado? Estoy en Facebook. Esta es mi página... Mi página. Por ejemplo, quiero streamear. A ver, vamos a streamear. Pop. No. Uy, ¿por qué no? No. Uy. No. Uy. No. Uy. No puedo. No puedo streamear porque estoy baneado. Por copyright estoy baneado. Facebook tiene unas cositas así en medias. Yo no entiendo eso. Y lo escuché el otro día al Rubius quejarse de eso. Lo escuché al Rubius quejarse de eso. No me parece para nada justo. Y voy a dar mi opinión acerca de este tema. No me parece para nada justo. Porque, a ver, para el contexto. A Rubius, la otra vuelta, le tiraron varios strikes por un montón de videos que tenía subido con X cantidad de música con copyright. Que no estaba monetizada. Y ahora, pum, de repente, strike. A petición del dueño de los derechos. No le veo mucho sentido a esto. Por varias razones. Primero, hay muchas cosas que nosotros, los youtubers o los streamers, damos a conocer de forma masiva. Y que aún así, las marcas se quedan con nuestro dinero y nuestros ingresos. Que, de hecho, si fuese el caso que a mí me pasase que, no sé, los videos de Kimetsu, los Rollo Guadalupe, los Luz María, me los desmonetizan. Y se los quedan los propietarios de sus derechos. Está bien, lo que olvido es tuyo. Hacé lo que quieras. Ahora, que te lo bloqueen. Que te lo bloqueen. Block. Que te lo bloqueen. O, peor aún, que te tienen un strike por eso. ¿Cómo culo? ¿Qué carajo? Te estoy difundiendo tu material. ¿Qué me estás diciendo? Mucha gente conoce la Rosa Volupe porque lo ha visto conmigo. Mucha gente conoce Luz María porque lo ha visto conmigo. Mucha gente conoce 5 Minutos Craft porque lo he presentado yo. No digo que no sean conocidos con anterioridad, ¿no? Obviamente. Pero les ha abierto una ventana de público nuevo y aún así, a mí no me pasó nada. No, estoy hablando en un supuesto ejemplo. Entonces, nada. Las políticas son bastante trolas e injustas en muchas ocasiones. Y no entiendo por qué las plataformas lo permiten. Tipo, debería haber una regla de, che, loco, si esto tiene copyright, o te quedás con los derechos o se lo borramos al creador. Pero no te tiene un strike, culiado. ¿Qué strike me hablás? ¿De qué strike me hablás? ¿Qué es esto? ¿De qué strike me hablás? O a lo sumo, a lo sumo. Como me pasó a mí con el video cuando me tiraron el último strike. Ahora, por el video de... ¿Se acuerdan del video de... El de los negros del ataúd? ¿Están aquí de negros? Bueno. El de los tipos del ataúd, ¿se acuerdan de ese video? Bueno. Ese video es un video del 2019 y estaba monetizado. 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 O sea, yo cobraba por eso. De un día para el otro, video bloqueado y strike. Ambos. Tú por el ano. Así. ¡Pap! ¿Qué pasó? Hablé con una asesora de YouTube. Encima tengo el contacto de una asesora de YouTube. Específicamente una persona real de carne y hueso. Che, loca. Mirá. Me pasó esto. A ver. Vamos a ver qué se puede hacer. Le digo. Me chupa un huevo el video. El video realmente me la suda. Porque es un video que tiene cuatro años. Si lo tengo que borrar. ¡Pero borralo! Me chupo un huevo. Era un fragmento de tres segundos, creo. Donde un tipo se caía de un barranco. Y lo tomaban como incitación al... ¿Cómo se dice? A actividades peligrosas. Era como... ¡Boludo! Era tres segundos de un video de trece minutos. Ok. No pasa nada. Le digo. No me calienta el video. Me preocupa el strike. Porque no sé si todo el mundo sabe cómo funcionan los strikes en una plataforma. Por lo menos en YouTube. Cuando vos te llega una alerta por infracción grosa. Tipo por... No por copyright. Porque eso es más común. Pero una reclamación. Una infracción directamente. Que sería un strike. Primero te llega como una advertencia. Una advertencia que dura toda tu vida en el canal. No se va más. La primera advertencia. Advertencia que da como una mancha en el historial. Por siempre y para siempre. La segunda vez que te pasa. Ya es un strike. Es como... La advertencia es amarilla. El estrella viene rojo. ¡Paf! Rojo en la cámara. Eso ya implica una semana de imposibilitación. No sé cómo se carajo se le dice. De inhibición de subir videos. Una semana. Sin subir contenido. Ok. Si recibís otro strike después del primero en un lapso de tres meses. Es decir, recibiste un strike en marzo. Al mes siguiente, abril, recibiste otro. La penalización, después de esa semana que pasaste, aumenta a dos semanas. Dos semanas de penalización, de inhibición, de no poder subir videos. Si tu canal, si tu canal recibe un tercer strike dentro de esos tres meses, si, de que recibiste el segundo, no es que te dan un mes de baneo o tres semanas de baneo. Te borran, te borran, te borran, en tu nariz, te dicen, pip, adiós, guapo, a tu casa, el verdadero, a tu casa, gorda puta, ese es el verdadero. Todo tu trabajo, tu esfuerzo, tu historia por internet, desaparece en 0,2 segundos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi queja? A mí no me calienta perder un video, porque tengo más de 500 subidos. No voy a morir por un video menos. Lo que me rompe las pelotas, realmente, y que es algo totalmente solucionable, es como algo que está monetizado, yo estoy cobrando por eso, de la noche a la mañana, me avisan, che, loco, mirá, esto no nos gustó, te tiramos un strike. Ok. Primero, ¿qué me asegura a mí que de los siete años de contenido que yo tengo en YouTube, hacia atrás, no me pase dos veces más? Tipo, yo ahora estoy con un strike en el canal principal, que dura hasta agosto, creo, porque me llegó ahora hace poquito. Y si me pasa dos veces más con dos videos random, ¿a mí quién me salva? Con dos videos que yo tengo de antaño, de hace mil años, porque a YouTube le pintó decirme, che, yo no puedo tener control, porque entiendes una cosa, en 2017 las políticas eran una y en 2023 son otras. Yo no puedo, cada vez que hay un cambio de política, ir hacia atrás en 72 trillones de videos a ver qué carajo pasó. O qué carajo subí, no se puede. O sea, para mí la herramienta que YouTube debería ofrecerte es, che, loco, encontramos esta irregularidad en tu contenido. Te doy 72 horas o 24, si querés ser extremista, para que lo borres o censures. Ok, listo. Chau, no voy a ni pelearla, no tengo ganas de discutir. Esa parte del video este en cuestión que me habían tirado el strike, el de la TAUD, eran tres segundos que yo podía censurar con una placa encima y nadie iba a preguntar nada sobre eso. Chau. Pero no, así funciona, así funciona YouTube. Y con esta asesora de YouTube le digo, che, loca, mirá, se puede resolver esto. Ah, dejadme que, digo, no me interesa el video, pero el strike es como, ah, ok, ok, ok. ¿Mandaste la apelación? Sí, sí, la mandé. ¿Me hablas los tres días? Hola, te quiero avisarte que el strike lo vas a mantener. Así que nada, eso. Qué lindo, eh. Qué lindo. Para los que acaban de llegar, estoy contando una historia vieja, chicos, de un strike por el video de los memes de la TAUD, que es muy viejo. No sé ni cómo salió el tema. Ah, por el baño de Facebook, por eso. Así que nada, hay que tener cuidadito con esas cosas. Así, con Kimetsu y con todo eso. Nada. Eso. Bueno, en fin. Estamos para hacer unos playquiz y después jugar, sí, finalmente, al Devour, creo yo. Y voy a buscar, voy a buscar, voy a buscar, este quiero hacer. ¿Qué es esto? Denme un segundo porque esto ya es el video que soy porque lo vi y me llamó la atención. ¿Qué es esto? ¿Y por qué no escucho nada? Tengo un silenciado de YouTube. Hola, porque no escucho nada. Hola. ¿Espochiva lo escucho? ¿Qué es este video que no tiene sonido? Dignas de todo un experto. Tienes tres segundos para responder a cada una de las siete. ¿Alguien sabe por qué por acá? Vaya, 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 zafre. Es una valla, no sé cuál es. Puta madre. ¿Cuántos Pokémon de tipo Veneno Dragon existen? ¿Qué carajo voy a saber yo cuatro? Tres, dos, uno. La puta que me parió. Este es Eternatus. Esto no sé qué verga es. Y esto es un cosa de mar. ¿Cuál de estos dos Pokémon es más rápido? Haz el gore. Tres, dos, uno. Haz el gore. ¿A qué Pokémon de la segunda generación pertenecen estas estadísticas? ¿Pero qué mierda te pensás que soy? ¿A qué Pokémon de la segunda generación pertenecen estas estadísticas? ¿A qué Pokémon de la segunda generación pertenecen estas estadísticas pertenecen estas estadísticas? No puede ser, no puede ser. Es que, amigo, 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 que se entienda de una vez, que se entiende y que se sepa. ¿Y por qué no me andan estos botones de comando? Que se entienda y que se sepa. Maestro Pokémon, maestro Pokémon, amigo, esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Maestro Pokémon, maestro Pokémon, ¿qué me estás diciendo? Maestro Pokémon, maestro Pokémon, rey. Maestro, maestro. Esta pregunta vale por 10. Esta pregunta vale por 10. Chupa un huevo, vale por 10. Explosión, déjame en los comentarios. Esta pregunta vale por 10. No me importa nada de lo que me resta. Esta pregunta vale por 10, la que yo acabo de adivinar. Vale por 10. Por 10, pibes. Por 10. Voy a hacer una más. Voy a hacer una más. A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay aquí? Ah, yo me había suscrito uno nuevo, ¿no? Pero con el otro canal. Yo me había suscrito... Déjenme un segundo. Pastor, creo que es. Tengo más canales que una enciclopedia. Yo me había suscrito a uno nuevo. No era cultura, ma. ¿Cuál era? Dosis de cultura, ¿viste? Acá está. ¿Hay algo nuevo acá? Acá había cosas buenas. 100 preguntas de cultura general. Este tiene opciones, hijo de tu madre. 35 preguntas también con opciones. ¿Cuál? ¡Ew! Adivina el animal. Este me gusta. Este me gusta. Vamos todos. Vamos todos. Agarro gaseosa. Agarro gaseosa. Vamos, vamos. Yo sé todo. A ver... Agarro gaseosa. Agarro gaseosa. Agarro gaseosa. Gracias. Gracias. Identifica a la comadreja. Es la A. La otra es un... Es una... La comadreja es la A. El otro tiene una... Sarigüeya. Amigo, ¿ustedes se dan cuenta del nivel de intelecto que estoy manejando en estos momentos? Yo. No estoy yo ahí. La B. Lo has hecho estupendo. Es la A. El otro es el zorro. Te comí. Estoy muy bien, ¿eh? Chicos, por favor. Uno de estos es un oso pardo. El oso pardo es el... A. El otro es un oso grizzly. Andino. Casi. Casi. ¿Cuál de estas aves es un tucán? El A. El otro es un... Mulán. Huelá. Pico zapato. ¡Ay, mal! ¡Mirá, boludo! Para esos zapatos, el pico, es cierto. Tenía razón. El otro es un ornitorrinco. El castor es la B. El otro es... Perri-lornitorrinco. Qué bicho raro, amigo. Es como un castor, pero con un... Se lo comió un pato. Se puso de máscara la cara del pato. Vamos con el siguiente. Tigres. Este dice es leopardo. ¿Es leopardo? Tigres lo ve. Es... ¡Vamos! ¡Vamos! Pingüino rey es el B. Y el otro no sé qué carajo es. Creo que es pingüino emperador el B. También. Bueno, voy con el B. El otro no sé. Es el... Los pingüinos más car. El real. Hay un real y un rey. Mirá. La rana es la flaquita y la gorda el sapo. Creo. Sí, señor. Sí, señor. Che, cómo se dan animales, ¿eh? ¿Cuál es una mariposa? La mariposa es la B. El otro es polilla. 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 Son feas las polillas. Y te comen la ropa. El anizo es chiquitito. El otro es puercospín. El anizo es como un puercospín bebé. Delfín es aquel. El otro es... El... Marval. O Narval. Narval. Correcto. Es mi personaje del Overcourt. Es el turno de la tortuga marina. Pero sos pelotudo, amigo. Me pones tortuga marina y hay dos tortugas. Una es el agua y otra en tierra. ¿Cuál será la marina? La que vuela. No me vas a calentar, por el amor a Cristo. El mandril es la B. Es la B. El culo rojo. El otro es un... Babuino. ¡Ay, me equivoqué! ¡Me equivoqué! Este es mandil y este es babuino. ¡Qué culiado, boludo! Cerca, eh. Ardilla es esta y la otra es... Lo sé. Wombat. ¿Qué dije? No es un wombat, ¿no? Marmota. Es como la que me cuelga. ¡Marmota! Conches, mami. Acá tenemos el camaleón. El camaleón es el A. Y el otro es... Iguana. La iguana verde. No sé si hay otros colores, pero bueno. La mantarraya es... La B y la otra es raya. La B. Me escupí. ¡Vamos, señores! Che, no tenía idea que eran dos distintas, eh. Hasta este momento pensé que era una sola. Que era la misma. Pulpo es A. Y la B es calamar. Porque el calamar es como... La cabeza tiene... Ay, Dios mío. Esto... Cuando estuve con el... Con el doctor de Little, boludo. Puma... Es en la A. Y el otro es un tigre. No, un león. Una león mamá. Una león nena. La leona, ¿viste? Lo intuí. Sorrillo es la A. Y la otra es una... Un racún. Es un... Es rocket. Mapache. Me pongo contento cuando es divino. El águila real... Es... La B. Porque la otra es un... Halcón. Acuérdate. ¿Cuándo estudié zoología en Cambridge? Bueno, no me acuerdo. ¿Aguien se acuerda cuando dejé YouTube por estar en Cambridge? Yo ya lo olvidé. ¿Lo olvidé? De estas aves, ¿cuál es la gaviota? La A. La otra es un... Golondrina. Amigos, me tengo que ir. Pero me tengo que ir. Yo tengo... ¿Dónde están mis doctorados? ¿Dónde están? Mirá, mirá. No me hagan que me haga un doctorado en Animalogía, Zoología, Especies en Extinción. Porque me lo hago, ¿eh? Miren esto. Miren, miren. Esto es prueba de conocimiento. Todos estos son mis doctorados por jugar al juez de mierda de la gravedad. ¿Quién es que haga más doctorados? Me hago un doctorado en Zoología, boludo. No me busquen, ¿eh? No me busquen porque me van a encontrar. ¿Me van a encontrar? Yo tengo humildad. Yo tengo humildad. No quiero estar demostrando mi talento y mis cosas todo el tiempo. No, no, no quiero. Carajo. El lobo es el B. El otro es como un perro siberiano. Creo. Voy a ir a buscar mi doctorado, chicos, ¿eh? Voy a buscar mi nuevo doctorado y ahí me van a tener que escuchar. Y no me calla nadie después, ¿eh? ¿Cuál es un lince? El lince es la A. El otro es un gato. Un gato de casa. Gato grande, pero gato. 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 No tengo nada puntuidad, pero debe ser la B. Y la A es un zorro. Un zorro rojo. Por favor. Es este. El otro es un alce. Es la B. La A es un alce. Es como Woodwinkle. Es como mi hermano, vuelvo por las wampas. Párate, párate. El avestruz es el A y la B es un ñandú. Solo uno es un avestruz. La A es un avestruz y un ñandú. Esto es increíble. El pez globo. El pez globo es la A. El otro. El pez bomba. ¿Qué mierdas es eso? El pez espina. Pez león. Ah, por la melena. Mira. ¿Logras reconocer a la cobra real? ¿La cobra real? La cobra es la B. La otra es Cascabel. Pero tiene la cuenta de... Eso lo aprendí cuando fui a las pirámides de Giza. Que ahí conocí a Morgan Freeman que me enseñó. Señala a la hiena. La hiena es la A. El otro es un... Un lobo. Chiquito. Un coyote. Mirá. Es que corre el correcaminos. Amigo. No sé. Lo tenía totalmente fuera de mi cabeza. Aparte como me lo imaginan dos patas el coyote. No sé por qué. Porque el dibujito, ¿no? La garza. Está difícil esta vez. La garza blanca... Es la A. No. Es la B. La B es la garza. El otro es un... Pico largo. La B es la garza. Ah, y ese... Pese que el cine tenía un pico más lindo, boludo. Pese que el cine... Es que... Tanto conocimiento, boludo. Es que entro en... La A. El otro es un... Tatu Carreta. La A es el pangolín. El otro es un... Carpincho. No sé cómo se llama. Armadillo. Tiene distintos nombres, chicos. No me reten. Está bien dicho. Cachalote. Es la B. La Moby Dick. La otra es ballena. 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 Corobada. ¿Cuál es la beluga? La beluga es la B. La de Dory. ¿Y la A? Humpty Dumpty. ¿Qué es eso? La beluga es la B. ¿Pero la A? Morsa sin dientes. ¡Manatí! ¿Cómo no me dicen eso? ¡Manatí! ¡Cat Vázquez! Ay, sí sabían ustedes. ¿Ustedes también tienen doctorados? Mira. La A. El otro es un buitre. Míralo. Míralo al carroñero sucio que se come la carne podrida. Va, los dos se comen carne podrida, creo. Buitre. Con muchos de ustedes. Con las novias de sus amigos, hijos de puta. Estoy seguro. El pelícano. Es la A. El que se come a Dory y a Marlene. El otro es un... ¿Qué mierda es la B? Es un... Ay, no se me ha quedado ni idea. ¡Ay! La que trae bebés, boludo. La cigüeña. La que trae los alos pañaludos. ¿Sabían que...? Cigüeña con S. Pusiste Federico, hijo de puta. ¿Cómo carajo pones cigüeña con S? No puede ser. ¿Cuál es el camarón? La A. El otro dijimos que es un calamar, pero ya lo dijimos este. ¡Qué rico! Unos camaroncitos rebosados en panko. Ay, chicos, tengo hambre, perdón. Estoy sin cerrar. ¿Cuál es un cerdo? La A. El otro es jabalí. Como pumba. Y sí. La A. El otro es un... ¡Wombat! Ahora sí, eso es un wombat. ¿Por qué Pasti conoce lo que es un wombat? Porque en su vida pasada fue uno. Gordito y peludito como ese. Wombat. ¿Sabes por qué conozco la palabra wombat? Por Yu-Gi-Oh. En Yu-Gi-Oh había una carta y te lo voy a buscar. Te juro que te lo busco. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Yu-Gi-Oh. Wombat. Imágenes. El deswombat. El deswombat. El deswombat. Lo sabía, lo intuí, sabía que estaba ahí, que existía. Yo usé esta carta. Porque estaba rota. ¿Qué hacía esto? Algo hacía esta carta. Ah, cuando te pegan, no te pegan. Nada más. Esto es lo que hace. Pero yo lo sabía. ¿Quién dice que Yu-Gi-Oh no es educativo? ¿Viste? La limita enseña. El búfalo. ¿Qué carajo? ¿El búfalo? ¿El búfalo? ¿El búfalo? El búfalo. Es la A. La B es... El antílope. El otro es un Ñu. Ñu. El nombre más corto. Se la rejugaron por el nombre, boludo. Ñu. Es el turno del guepardo. El guepardo es la B. Y este es... No. Sí, este es guepardo. Y este es leopardo. Porque el guepardo tiene cabecita pequeñita y es más rápido. Este es más gordo. Eh, papi. ¿Cuál es un pato? Mirá. Escuchate la que... Escuchate esta. Escuchate esta. Chicos, escuchen esta. La A es el pato. La B es una oca. Es una oca. Escuché esto. La A es el pato. La B es una oca. Quede como un payaso. La oca no es un ganso. Perdón, ¿no? No, es un animal así, ¿no? Oco. Ojo. Ojo. La oca es un ganso. La oco es... Puse oca animal. Y me sale ganso. La concha que tomó a mí. La oca es un... Ganso. Se llama comúnmente gansos. Ocas. Me retracto. La perfección en vida. No me equivoco nunca. No me equivoqué. Nunca me equivoqué. Jamás. No me equivoqué. No la vieron. No la vieron. No la vieron venir. Si quieres aparecer en un próximo video... Esta es oveja. La A. Esta es cabra. Ve. Y se llama marcada. Mira, tiene piercing. ¿Cuál de estos dos animales es una oveja? La A. La otra es cabra. Nivel muy puber esto, ¿eh? Nivel ultra, ultra bebé. Antes de la concepción. Nivel... Te diría hasta nivel autodelicioso. Ni siquiera alcanzó a salir fluidos de tu cuerpo. De lo crudo que está esto. De lo fácil que estaba. Nivel no nato. Nivel no comida. Nivel inframundo. Nivel resurrección. Reencarnación. Cosmos. Muy fácil. Muy fácil. Siempre, chicos. Fácil. Easy. Poxy. Easy. Poxy. Y ahora tengo que meter a mis amigos para jugar a esta delicia. Ajá. Ajá. Ahí tengo un moquito. No lo puedo sacar. ¡Halú! ¡Hola, guapos! ¡Hola! ¿Qué iban a decir? ¿Algo? No, que sos diplomado en sociología. ¡Diplomado! ¿Qué sé yo? En Cambridge. Sabri. ¿Qué? ¿Escuchaste la de Pokémon? Sí. Sabri. Increíble. Vos no sabés con quién estás hablando. Vos no sabés con quién estás hablando. Vos no tomó tu idea con quién estás. A mí ya no me sorprende nada. Igual ya está. Yo dije, es más, ¿sabés por qué? Porque no fue de suerte. La deduje. Te explico mi razonamiento. Sí, la pensaste. Te explico mi razonamiento. Dale. Yo ya conozco los stats, más o menos, de todos los starters en su tercera forma. Claro. Más o menos. Y sé que hay dos siempre que destacan. Una de defensa y una de ataque, o una de ataque y una de velocidad. Siempre. Siempre. Entonces, los tres starters, digo, Freeligator, no, este tiene que ser de piña. De piña a ataque físico. Y el Meganium, dije, no es tan rápido porque es una vaca. No tiene tanta velocidad. Dije, Typhlosion, listo. Es ahí. Razonamiento paralelo, maestro Pokémon. A mí no me dieron... Yo no estoy en el hall de la fama de la liga Pokémon porque no tengo ganas, nada más. Nada más porque no me pintó. Más o menos sos el faker del Pokémon. No, no. Monesi. Monesi del pago. El joven. ¿Quién es Monesi? Por la edad, por la edad. ¿No es Monesi, no? No sé quién es. Es un poder de G2. Debe ser cosa de gente vieja. John Promise. ¿Qué hace que no está inventando el de Bur? Sigma. El niño Bur. Sigma, entra, que hay que matar al pistolero, mi rey. Pistolero. Voy a por ti. Que vengas, hijo de puta. Tráemelo al pistolero. Tráemelo que... Ay, ay, lo que nos espera. Mirá, mirá, mirá. Ponle el pistolero. ¿Me dan un segundito? Me voy a buscar algo para tomar. Ponle el pistolero. Ese, toma. Tomá. Pará, flaco, pará. Está rompiendo todo. Cuántate, hijo de puta. Cuántate, tiro. Oh, enloqueció. Que estoy bien, entró el counter. No lo puedo creer. Pará, que se me cayó en la pala, boludo. Escuchá, ¿me compartís? Ah, no, bueno. ¿Me compartís acá, borito? Pará. ¿Y tú? Posta que entré el counter, ¿no? Sí. ¿Tení una bala? No sé por qué estoy en el counter. No, bueno, rompiste todo. Yo hoy... Sí. Eu, yo no me voy, no levanto el orto de acá. No. Te lo aviso. No, no, lo pasamos, lo pasamos. Te lo aviso. ¿Lo pasamos, dona? Lo pasamos. No levanto el orto de acá hasta que no pasemos esto, ¿eh? Lo aviso. Lo aviso. South America. Y ese servió. Estuve pensando en nuestro desempeño de la vez anterior y a la novena, al novelo libro tenemos que llevar por lo menos con tres vivos. Si no, no hay chance de hacerlo. No, no. Es que hay que hacerlo. Tres vivos. Amigo. No, si no hay que esconderse. Hay que esconderse. Hay que esconderse. No, no, es de cuatro más. Rey, hay que hacer lo que yo dije. Hay que hacer... Vos seguí la cal. Yo sigo la cal. Confío. Hay que quemar. El sexto libro y tenemos que salir cuando... O sea, hay que dejar cuatro. Los cuatro que se pueden agarrar. Lo dejamos ahí. Sí. Se abre y se pone a quemar. Así, pa, pa, pa. Como quemando libros en la Inquisición. Así, pa, pa. Como si estuvieras en el año 1400 y estás quemando a Juan de Arcos. Ahí, pa, quemando. Todos los diarios prohibidos. Toda esa información blasfema que la iglesia no quería que la gente sepa. Pa, tirás ahí análisis científico. Vos tirás a lo que era. Pa, pa, pa. El resto ya va a estar parado. Estatégicamente, arriba de un... De un... ¿Cómo se dice? De uno de estos círculos que están inactivos. Nos quedamos así paradito. Y si el destino está a nuestro lado, se deberían activar. Al menos dos, supongo. Una vez que se activan. Tac. ¿Qué más? Voy a hacer fósforo. Pa, 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 pa. Prendés. Y libro poseído. Libro con espíritu adentro. Vienen los pantalmas. Tuk. Ultravioleta a la boca. La ultravioleta. Si se te esquiva, lo seguís. Para tanto counter de AD, AD, Tuk. Lo seguís con la linterna. Tuk. Hasta que se quema. Agarrás el libro. No creí invitándome. Se lo llevas. Será el orto que estoy explicando. Perdón. Se lo llevas a Sabri. El libro. Se lo dejas en los pies. Le dice Sabri. Tomá. Mani. Para la Inquisición. Tomá. Lo dejas ahí. Y Sabri sigue quemando. Hasta que quema seis. Una vez que quema seis, Sabri solamente se siente a esperar pacíficamente a que los pibes, los cracks, los distintos, los especializados, llevamos los libros que faltan. Agarramos los heridos donde los dejamos. Quemamos. Pa, 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 pa. Agarramos los libros. Tuk. Poseído. Se lo tiramos. Viene el pistolero. Tomá. A los ojos la linterna. Lo quemamos. Le calcino la retina. Corremos, patita. Pa, 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 pa. Dejamos los libros. Tuk, tuk, tuk. Ahí. Todo en la gasolina. Y ganamos. No. Para mí, tienen que confiar en la cal de ir en pareja en los últimos dos libros, por lo menos. Te pasaste por el orto todo lo que acabo de decir. La concha de tu madre. Todo. En los últimos dos libros. En los últimos dos libros en pareja. Todo. Se pasó por el orto lo que dice. No podemos tunear al bicho si no, amigo. Amigo, cuando falten ya menos de tres libros, ya vamos a hacer tres para buscar dos libros. ¿Se entiende? Están ahí me hizo acordar el audio de la volta que dice toda la que va a orillar, de puto de puto. Ahí está, favorito. ¿Lo tenés favorito ahí? Ah, mirá ahora cómo aparece esto. Mirá qué chito. Ah, qué bueno que está esto, amigo. Por fin aparece. Eso ya te pone. Así que ya saben. Ya saben cómo funciona esto. Ade, Ade. Quiero que esta explicación me hagan un clip de la explicación que acabo de hacer. Por favor, se los pido. Esto tiene que estar aquí limpiado. ¿Alguien entendió? Va a ser la realidad, Dios mío. Entra y los mata a los cuatro. Gordo, hay un bloc de notas. ¿A dónde? Abajo, mirá. El shift up. Shift up. ¡No! Hay cosas nuevas acá. ¿Notas? ¿Y qué es esto? ¿Tú puedo anotar cosas? Sí. Ah, por si tengo que anotar, seguir laburando mientras estoy jugando, boludo. Mañana tengo que hacer un video. Claro, increíble. Increíble. Ay, Dios. Vamos, ¿eh? Ya me estoy orinando, boludo, de los nervios, nada más. De los nervios. Anda, de ese pipí, ¿qué de ese pipí? Bueno, voy a ese pipí, voy a ese pipí. Dale, anda. Porque me orino, boludo. Porque yo tengo que hacer tiempo porque esto tarda. Es más, para. Mic on. ¿Qué? ¿Apreta un botón? Ahí está. Hola, hola. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Y lo voy a cambiar acá también. Ahí está, me voy con esto. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Me van a escuchar con eco acá. Hey, acuérdate que se va a escuchar. Escucha el pipí. No, no, no. No queremos escuchar el pipí. No. Se muteó, ¿no? Por favor, no. Por favor, no. Subir el cosito para que no se escuche el pipí. No, no puede ser. No puede ser. No puede ser. No, no. No es mentira. Me deshidrato, me deshidrato. No, no puede ser. Chicos, me estoy haciendo agua. No, no, no puede ser. ¿Vieron la película de X-Men 1? Sí. ¿Vieron que hay un diputado que se hace agua? Sí, vos. Soy yo. No, no, no. La quedó, se decía todo en serio. ¿Se escuchó el pipí? Sí. No, para nada. Parece que estaba... ¿No estaba sirviendo agua el envaso? Se escuchó el paclarito que me dieron ganas de X-Men a mí también, boludo. ¿Che, puede entrar el que falta? Compartir. ¿Y quién va a ser? Y son... Ah, bueno, me muto yo acá. Ahí te comparto, guachín. ¿Te escuchás el pipí? ¿Le compartís a J-Chuchu? Sí, le comparto, le comparto. ¿Te comparto ahorita? Ahí está, ahí está. Sí, ahí está, ahí está. Ok. Ok. No se lavo las manos. Y si estoy tocando yo mis cosas, boludo, es mi casa, vivo solo. ¿Qué me importa a mí tener una meada mía? Si es mía. Es mía. Es como que meada, ¿no, boludo? Te chupás el brazo. Y si es tu brazo y tu propia baba. ¿Qué carajo importa? Sí. Distinto que vivía con gente, o que está acá compartiendo algo con alguien, o que vengo a usar mi compu. ¿Tenés las manos? No. Hola. No me lavé las manos, son mis cosas. No voy a salir de acá hoy. Pero probablemente para cuando salga de casa, ya me lo he bañado, le he laído los platos y las manos siempre las lavé. ¿Estamos listos? Pongan rey. Hola. Esperá, esperá, esperá. Las bacterias en la mano del gordo. No, no tiene mucho aire ahí, ¿eh? Vamos, ¿eh? Ah, pará, te voy a ir a la granja. No, no, esto es un pueblo. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. Vamos a pelear. Contra los débiles. Vamos a trolear. Ah, bueno. Y que Sigma no está al lado de la puerta. Sigma, yo te voy a cagar a trompada. Si vos ese día no te hubieses puesto al lado de la puerta, yo lo estuneaba y corríamos. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. No, no, pará. Totalmente responsable, totalmente responsable. No podemos haber perdido por eso. Es que, es que, es que, prepárense, prepárense, prepárense. Los quiero a todos focus concentrados, a todos. ¿Se le cayó a Cone o no? No, 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 supongo que ya entra. ¿Por qué sos China ahora? Siempre fui China. ¿Qué etiqueto? No, pero yo tengo que hacer eso, boludo. Dale, dale, dale. Cabeza en el petisole. Estoy cabeceando usted la panza, boludo. No llego a... Hay una llenara por ahí. ¿Una qué? No, cóbrese. ¿Me mueve ese petito? ¿Qué te dije? No, saca, saca, saca. Salí el lobby, salí el lobby. ¿Qué pasa con los muchachos? Ahí volvió. Encima Sabri, que debe haber estado tratando de entrar todavía. Pobre, boludo. La nube, boludo. Ahorita le voy a bajar la música a esto. Ociones de audio. Boludo, en principio, música. Esto se mueve re fuerte, la música. Sabrías conectada. ¿Patti, estás bien de la KB? Sí, por supuesto. A KB mejor que Facebook, porque me daba lag. Es que YouTube anda mucho mejor. Y en la plataforma nueva, creo que anda mucho mejor todavía. Mejor me callo, ¿no? Por favor. Hola, ve. ¿Sabes lo que voy a decir mientras entran? Me voy a dejar una entrañita para... Para hacer su mejor. Hola. Hola. ¿El gordo? ¿Dónde está el gordo? ¿Dónde está el gordo? ¿Dónde está el gordo? Se fue Qué facha que estoy, amigo Tú, Rosado La fantástica aventura Ya estoy ¿Qué pasó? Por fin ¿Y Kono? Te pregunté dónde estabas Me fui a bajar Carnita ¿Qué falta de Kono? Kono me dejando ¿Verdad? ¿O está Kono? No, viste Tengo mucha onda Sari tiene glamour de Klan Y sí, mi personaje mira lo que es ¿Qué te escucho? Brillo Me gusta la nueva interfaz Me gusta Estoy lista ¿Están listos todos? ¿Conoces te viene mi guapa? Sí ¿Me escuchan? Sí, sí, sí ¿Estamos listos Kono? ¿Se petó todo? Sí, se petó Me suelto, me suelto Es tiro, esquivo, esquivo Leo, tus derechos no tenés Sos Kono Leo, los tuyos peor Sos Sabri Me desaparezco Ah, bueno He escuchado cosas peores hoy Igual así que Vuelve a re decirme Vuelve a re decirme Vuelve a re decirme Estoy, 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 estoy Hola, ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Hello? ¿Ahora te lo sumo a China? No, ahora es incolorada ¿Te puede agachar? Sí Cabecilla, cabecilla Se ve muy real, boludo Me van a quedar moretones en la frente Sí, vengan, vengan, vengan acá Vengan acá Vengan acá Acá, acá, acá Acá Vengan, vengan acá Cone, vení Cone, vení Acá Venga, venga, venga Apaga la anitana, apaga la anitana Apaga la anitana, boludo Acá podemos estar un año parados Eh, estamos escondiendo el horario Yo creo que sí Estamos escondiendo el horario Pero acá podemos estar tres siglos parados Literalmente tres siglos Tranquilo, porque Sabri es la persona con la PC más potato del mundo. Encima del disco la está renegando. ¿Todavía? A ver, pará, me voy a desbutear para escucharla. No dijo nada, blud. Y bueno, se te va a quejar de igual. No, el disco no habla, eh. No, no empieza más el juego, puto. Dios, ¿cómo demora esta porquería? No, estos tarados de vuelta haciendo la misma estupidez de siempre. ¿Dónde? Ah, no, son unos imbéciles. No lo puedo creer. No, increíble. No lo puedo creer. Increíble. Mirá, ahí en la herradura, cabrón. ¿A dónde verlo? Ahí, en el piso, ahí. Córrense. Bueno, escuchen. EW, vamos. Vamos a llevar los vidones. Vamos a quedar un vidón. Vamos a jugar con el equipo que son muchachos. Vamos, 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 vamos. Vamos, AD, 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 AD. Vamos, esto es fácil. Primero. Bueno, el que se conoce el juego, chicos, bien por él. El que no, yo lo voy explicando mientras juego. Tenemos que quemar 10 libros. Y para cada libro necesitamos un galón de gasolina, que es el que yo tengo aquí ahora. Que hay que dejarlo acá, en esta puerta. Porque después hay que buscar la llave de esta puerta para usarlo ahí adentro. Hay que agarrar todos los galones de gasolina que encontremos. Absolutamente todos. Acá no hay nada. Acá arriba suele haber... ¿Qué mierda fue eso? Perfecto, aquí hay otro. Mira, por acá suele haber uno siempre. A aquel costado, mira. Veo el futuro, veo el futuro, veo el futuro. Ah, no, mira. Hay botiquín. El botiquín sirve para levantar a un amigo que se cayó. Cuando un amigo se cae, podemos usarlo para levantarlo. A ver, acá ya dejaron cuatro. ¿Pero qué rapides? Acá dejo yo el botiquín. Por acá siempre suele haber algún otro. Bueno, ahora no están porque... Ah, mira. Encendedores. Los encendedores hay que dejarlos, muchachos, en estos. En los rituales. ¿Dónde está la puerta de esta bosta? Acá en los rituales se dejan los encendedores. Porque hace falta un encendedor y un libro. Que el libro está adentro de la caja. Y la caja está... Acá. Adentro de esta caja hay un libro. Que ese libro va acá. Y ahí es donde hay que quemarlo. Mira, otro video. Tengo un botiquín. Bueno, llévalo, llévalo. Adiós. Yo estoy llevando esto. Yo ya dejé un cerillo donde lo encontré. Y si esta es la cuarta vez que tratamos de pasar esto. Si no, lo pasamos ahora. Hola, guapo. Hola, gordo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Faltan tres, faltan tres. Faltan tres nomás. Faltan solo tres. Faltan tres, amigos. Dos ahora. Bueno. Acá dentro tiene que haber alguno. Está la caja. Acá están los encendedores. Vamos acá. Acá no hay nada. Acá afuera. Pila. Pila. La pila también hay que llevarla porque es muy importante. La mierda. Voy por vos, pistolero. La vamos a hacer cagar, boludo, eh. Sabrín, encontré pila para ti. La pila, porque la luz ultravioleta, esta violeta, se gasta. Se gasta ya... Bueno, ustedes no la ven. Voy a cambiar de la... Ay, no puedo cambiar de la cámara, perdón. Pero la luz se gasta. Se gasta. Y... Y se gasta. Entonces... Eh, hace falta las pilas. Chao, yo me tiro acá. ¿Dónde estoy? No, acá no estaba yo. Yo estaba acá. Ok. Y acá había otro. Acá. Y acá hay un cerillo. Para, vamos a dejar primero el cerillo. Que vamos a dejar acá en el... En el... Esta bosta. Acá. Dejamos el cerillo. Perfecto. Pimba. Cerillo. ¿No hay más cerillo por acá? Porque esos cerillos escasean un poco. Entonces, nada. Son... Basta, bebé. No me rompas las bolas. Estoy matando al pistolero. No me molestes. Y acá tengo el último. Perfecto. Bueno, ahora ya estamos para despertar el bicho. Ahora vamos a despertar. Che, muchachos. Ya estamos. Acá tengo. Igual adentro hay también. Así que bueno. Vamos a despertar el bicho. Busca la llave. Vamos. Vamos. Eh... Yo agarro la llave de la iglesia. Vengo a abrir la puerta acá. Y salimos a buscar las llaves. Bueno. ¡Muchachos! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Eu! ¡Muchachos! ¡Déjame en paz! ¡Oye, tío! ¡Déjame en paz! ¿Qué están haciendo? Pero no para de hablar como gallega. ¡Dios! ¡Escuche! ¡Oye, tío! ¡Oye, tío! ¡Llévate nada! ¡Será el orto, Rubia! ¡Pete! Escuchame. Ya no faltan... No faltan más... No, ¿qué hace? Agállate. ¿Cabecha? No, no. Escucha. ¡Cone! Escucha, escucha a Rubia también. No falta más nada. Falta solamente botiquines. Vamos a despertar el bicho de mierda este. Vengan. Vení, la cuncha de tu madre. Ya estoy re caliente. Estoy re caliente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, toma. Me purta un huevo lo que estás haciendo. Dale, chau. Sí, a la verga. Esto hay que dejarlo abajo. Acá está la llave. Acá aparece la llave. Perfecto. Llave. Bien. Acá tengo la llave. Ya. Lista. ¡Faltan cerillos, chicos! Pero... ¡Acá hay un cerillo! ¡Acá tengo yo dos cerillos! Acá falta uno. Acá hay un cerillo. Acá hay un cerillo arriba en el balcón. El balcón hay un cerillo. Pero no importa. Si estos están cerca, no pasa nada. Pero no importa. Bueno, la cunche. Toma y yo la voy a buscar yo. Vayan a buscar. Ahí voy a abrir yo la iglesia y voy a buscar llaves. ¿Qué? Ahora me van a escuchar. Ahora me van a escuchar. Ay, creo que se enojó. ¿Acá está? ¿Qué pasó? ¿Acá hay cerillos puestos? Sí, acá hay cerillos puestos. Sí, ya. A donde cierro la puerta que ya hay cerillos. Acá... Hay un botiquín ahí, boludo. Júnta los botiquines de acá afuera ahora. Júnta los botiquines de acá afuera. Yo acá tengo. ¿Hay más? ¿Por qué habla como estúpida? No sé. Dios. Para tener miedo. Acá falta un cerillo. Pip. ¿Y acá arriba qué onda? ¿Qué hay? Creo que hay algo. Porque esta casa tiene... Ah, pará. Que yo me estoy adelantando los hechos. Porque todavía... Voy a abrir el coso. Voy a abrir el coso. Sabri. 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 No, no. Se perdió. ¡Vení! ¡A la iglesia! ¡A la iglesia! ¡A la iglesia! ¿Dónde estás? Vení. Vos empezá a meter toda esta... toda esta... toda esta vaina. Empezá a meter toda la gilada. Vení. ¡Ay! Empezá a meter toda la gilada. ¡Oh, que yo veo! Mete toda la gilada. ¡Uh! ¡Listo! ¡Bueno! ¡Se despertó la bestia! ¡Se despertó la bestia! ¡Se despertó la bestia! Entra a la cosa, Sabri. ¡Se despertó la bestia, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Se despertó la bestia! Acá hay una llave. Perfecto. Tengo la llave de la caja del hotel. Perfecto. Yo tengo la llave de la caja del hotel. Perfecto. No hay nada. No. Otra llave. Tengo la llave de la caja de la mina. Tengo la mina y el hotel. La mina y el hotel. No me olvido. No me olvido. La mina y el hotel. Acá ya hay. Acá ya hay. Acá no hay una llave también. Tengo la mina y el hotel. ¡Puta, puta, puta, puta! ¡Está! ¡Está el muchacho acá! ¡Está el muchacho! ¡Está el muchacho! ¡Se metió ahí! ¡Se metió ahí! ¡Se metió ahí! La mina y el hotel. ¿Dónde miras el hotel? ¿Hotel? ¡Tribago! ¿Este es el hotel? Acá. Este es el hotel. ¿Hotel? ¿Está acá arriba? ¿Sí? ¿Está acá arriba? Sí, está acá arriba. Sí, está acá arriba. Sí, está acá arriba. No, está acá arriba. Sí, sí. ¿Seguro? ¡Ay, no! ¡Está abajo! ¡Corre, corre! ¡Está abajo! ¡Está abajo, no arriba! ¡Cucha, cucha, cucha! ¡Está abajo, no arriba, boludo! ¿Abajo? ¡Está abajo! Ahí está, ahí está yendo al frente. Lo veo. ¡Hostia, hostia! ¡Me cae todo, boludo! ¡Chico, me lé! ¡Me lé! Tengo hotel y mina. Hotel y mina. Hotel y mina. Hotel y mina. No hay nada. Hotel y mina. ¿Llave? Hotel, mina y alguacil. ¿Qué haces? ¡Andamos, puto! Hotel, mina y alguacil. Hotel, mina y alguacil. Hotel... Tengo el libro. Uh, lo cambié por los cerillos. ¿Qué querés? ¡Denso! Hotel, mina y alguacil. Hotel, mina y alguacil. ¿A qué pila? ¿Y otra llave? Hotel, mina y alguacil. A la cena. Puta, que la parió. Hotel, mina y alguacil. A la cena. Hotel, mina y alguacil. A la cena. Hotel, mina y alguacil. A la cena. Me voy a la mina. Mina. Mina, 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 mina. Tengo la mina, tengo la mina, tengo la mina. 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 Y falta el cerillo acá. Falta el cerillo ahí. Mina. ¿Alguacil? ¿Qué me falta acá? Falta. ¿Alguacil? ¿Alguacil? ¿Me falta alguacil? Acá, dame, dame, dame. ¿Me falta alguacil? Dame el libro. ¿Ese ya está? Llévelo, llévelo, llévelo. Llévelo, llévelo. Che, faltan... Acá, acá. Faltan cerillos en varios lados, muchachos, eh. Faltan cerillos en varios lados, muchachos, vamos. Faltan dos cerillos. Yo tengo... Tengo que hacerle el alguacil. Ah, el alguacil está acá. El alguacil es este. Alguacil, 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 alguacil. Alguacil. Señor alguacil, usted está aquí. Uh, para, está lleno de cerillos. Para, porque tiene que ser todo de a uno. ¿Dónde está este, muchachos? Alguien lo vio a Pedro. Alguien lo vio a Pedro. Ah. Adiós. Bueno, los botiquines acá fueron de mierda los dejaron. Porque yo, aquí hay que hacer juntas de botiquines. ¿Dónde mierda está? Botiquín, 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 botiquín. Acá. ¿Botiquín? Y ahí me quedan unos cerillos. Chicos, ¿dónde juntan los cerillos, los botiquines? Eh, no sé. ¡Sabri! Acá, 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 acá. Y me falta un cerillo para llevar ya al principio del mapa. Que estos muchachos vayan llevando ya los, los cosas, ¿no? Tengo toda, estoy muy nervioso, estoy muy nervioso. Me llevo esto. Ah, hay dos cerillos acá. Ah, no, este es pila. Tengo un cerillo para llevar. Eh, ¿dónde falta el cerillo? Acá, acá, acá. Acá, acá, acá. ¿Dónde concha está el almacén? El almacén con el... Al fondo, al fondo de la derecha. No, al fondo de la izquierda es. No, 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 no. Ya, sigma, ¿este está hecho o falta? Falta un cerillo todavía, eh. Falta... Ah, este está hecho. El que está quemado está hecho. El otro no estaba quemado. Falta uno. Estos pibes no buscan cerillos, son unos vagos de mierda. ¿Se puede poner a buscar cerillos? Por favor, se los pido, se los suplico, se los robo, se los imploro. Ah, otra llave. Ropa... Y a la cena tengo yo. Ropa y a la cena. Ropa y a la cena. Ropa y a la cena. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Ropa y a la cena. Acá está la ropa. Este es el de la ropa. Ropa, 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 ropa. Otra caja de la ropa. WTF, acá. ¿Ropa? Esta no se abre. Y a la cena. A la cena. La alacena sé cuál es. Hay que escapar solamente del... Hijo de puta este. La alacena es la bolsa. La que está acá. Esta. Esta es la bolsa. Esta es la alacena. Ven, hay cerillos, pero no está el... El pinchito de la caja. Acá. Tengo, 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 tengo. Falta un cerillo igual, eh. ¿Por qué hay una pila acá? Che, encontré una pila tirada. Che, vayan trayendo los libros que faltan. Sí. ¿Cómo van ustedes acá? Hola. ¿Van a TR? Corre. ¿Cuántos libros te faltan? ¿Tienes libros? No. Tengo uno nada más. ¿Uno solo? Sí. Aquí trae el libro, aquí trae el libro. Che, vayan trayendo el libro cuando puedan. Hay que trae el libro. Muchachos, vayan trayendo el libro cuando puedan, eh. ¿Total? ¿Este ya está? ¿Es del banco? ¿Listo? ¿Abajo? Ah, el banco es este. Ah, el banco es este. ¡Qué boludo! Este ya está. Este ya está. Está con las dos cosas. Este ya está. Ah, aquí hay un cerillo. Mirá. Y muchachos, ¿qué falta? Ahí, ahí. Vayan haciéndolo, vayan haciéndolo. ¿Lo está haciendo? ¿Y este libro dónde es, boludo? ¿Por qué se choraron este libro? Ok, si ya está hecho. Ah, ¿está hecho? Ok, ok, ok. Sí. ¿Este ya está hecho? Creo que en el fondo faltaba un cerillo. No los veo, boludo. Estoy ciego, no los veo esos mutantes. Acá faltaba un cerillo, estoy seguro. No, están los dos. Acá al frente faltaba un cerillo. Convencido, convencido 100%. Sí, ahí está. Está todo, ¿no? Chuchu, chuchu, chuchu. Si no tenés libro, agarra el de la mina. Voy. Falta el del fondo, el de la... Vení, 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 vení. ¿Acá está la mina? Agarra el de la mina. Ah, es que me pasé, boludo, perdón. Igual no lo dejés tirado, boludo, que se lo roban. Falta que siga y me agarre el del establo. Y estamos. ¡Sígueme! Muchachos, el libro. Falta el libro que está ahí dentro. Muchachos. Chicos. Chicos, chicos. ¿Qué pasó, qué pasó? Falta el libro del libro del establo y estamos para arrancar, eh. ¡Sabri! ¡Sabri! El Chobi está subiendo. Ahí está, listo, falta ese. No, no, no. La concha de la madre. El bicho estaba recambiando el libro, boludo. Sí, amigo. Sí, 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 sí. No podía salir. Bueno, escuchen. Muchachos, vamos. Eh... Yo voy a ir al banco. Yo voy al banco. No, pará. ¿Quieren arrancar del fondo? Se fue uno. ¿Quién se fue? ¿Arrancamos del fondo? Sí. No lo entras todo. No lo entras todo. No lo entras todo. Es lo mismo porque es el que tiene que estar prendido. O sea... Bueno, yo voy al banco entonces, que hay que estar más metido abajo. Sigma, andate al alguacil o al del frente del alguacil. Para que taca el boludo este. Taca el boludo este. Cone, vamos. ¿Cómo? ¿Cómo me dijiste? Acá, acá, acá. La derecha, la derecha, la derecha. Venga, venga, venga. Sigma. Estoy. Vengan. Ustedes vayan a los dos primeros. Al del alguacil y al de la ropa. No, al de las armas y la ropa. Que son los dos primeros. Yo voy al banco. Bueno. Es depende de cuál se enciende igual. Sí, sí, sí. Bueno, si no se les enciende, esperen. Sabrin, tiene que empezar a quemar ahora. Bueno, vamos. Se armó. Se armó, muchachos, se armó. Me tiene falta encima. Vamos, Sabri, a quemar. Vamos, vamos a abrir Dale, dale, vamos Se arma, eh, se arma Cerillo en la mano Agachado Y esperando a que se abre y queme, nada más Bien, vamos Que se prenda, que se prenda, que se prenda Este o este, cualquiera de los dos Cualquiera de los dos, cualquiera de los dos Cualquiera de los dos, cualquiera de los dos Cualquiera de los dos Cualquiera de los dos, cualquiera de los dos Cualquiera de los dos Que se prenda, cualquiera de estos, cualquiera de estos No, no, no estoy con suerte No estoy con suerte, yo acá estoy cambiando dos Yo acá estoy cambiando dos Yo acá estoy cambiando dos Estoy cagado Estoy cagado Quiero que no me encuentre Quiero que no me encuentre No me encuentre Se fue, se fue, se fue ¿Tumbo a alguien? Salve, se sigue quemando, por favor, te lo pido Se sigue quemando Sí, 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 pero falta que siga Sí, sí, te estoy cambiando a estos dos Andamos a buscar otros, andamos a buscar otros Salve, se sigue quemando, por el amor de Cristo Ahí está Bien Dementor, dementor, dementor Déjole, sorry, falta uno, ¿está va? De puta Voy a, voy a levantar los pies Vení, 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 quito, 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 quito Estaban yendo a la iglesia A correr, a correr, a buscar el libro, a correr, a correr, a buscar el libro Acá, acá tengo algo Oh... ¡Hostia! Así que listo, que no quede más, que no quede más Que no quede más se puede, se puede, se puede, se puede... Que no quede más, eh Estoy cagado, muy Que no quede más, que no quede más, que no quede más, que no quede más, eh No quede más No, ya sé, ya sé ¿Qué? ¿Faltan dos? Váyame Sí, faltan dos Ok Levanta ¿Lo levanta? Tengo, 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 estoy, 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 estoy No, 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 toca, 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 toca Quieto, quieto, quieto Arriba, 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 arriba ¿Dónde? ¿Qué pasó? Eh Hola Hello Hola Lleva libro, lleva libro Ah, yo me напiré que no tengo pila No tengo pila Dale, dale, fai, anda Sí, manda Lleva libro No, no, no Vene acá, vene acá, vene acá Falta uno Falta uno ¿Cuál es es el que falta? Sabre, falta uno ¡Uh! ¡Quieto! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Quieto! ¡Adiós! 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 ¡Guarda que está acá con él! ¡No se tira! ¡No se tira! ¡Safé que no se tira! ¡Safé que no se tira! ¡Safé que no se tira! ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? Acá, este falta. Este falta, este falta, este falta. ¡Vamos, tengo que llegar a este! ¡Tengo que llegar con este! ¡Tengo que llegar con este! ¡Tengo que llegar! ¡Tengo que llegar! ¡Se murió este culiado! Tenemos mi azúcar... Tengo un cuchar... Tengo un cuchar... ¡Dondeom?! Veni 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 el mediqui Veni AH Dios Medicesigma Veni Quieto y x2 Los iglesias A la iglesia A la iglesia Trajes ¿Donde ta el libro? Dame el libro Tengo el libro, tengo el libro, tengo el libro, tengo el libro, dale Ahí tenemos botiquines, tenemos botiquines ahí, así que dale Corre, Sigma, corre, corre ahí, corre ahí, corre ahí Me persigame, me persigame, me persigame, me persigame Quieto, 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 adiós, 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 adiós No puedo acercarte, no puedo acercarte Amigo Es que esto es increíble Esto es increíble, es imposible de hacer Decime que queda alguno vivo, decime que queda alguno vivo Decime que no están todos muertos Decime que no están todos muertos Estoy de acá, estoy de acá, estoy de acá yo, eh No importa, no importa, no importa, no importa No importa, tranqui, no importa Libro, libro Tosquialo, toquialo, toquialo, que no se muevan, toquialo, toquialo Bueno, en cuanto a utilidad No, son muchos, son muchos Que fantasmas del horror Ay, que juego, eh Te odio, pantano, ay, mierda La concha de su madre Lo voy a intentar, eh Yo lo voy a intentar Lo voy a intentar Lo voy a intentar, lo voy a intentar Lo voy a intentar, lo voy a intentar Lo voy a intentar, eh, me chupo un muerto ¿Qué lo mató? ¿El bicho o los fantasmas? Fantasma, el fantasma lo último a mí Se estaba levantando y me levantó un fantasma A mí también, tenía como cuatro, boludo Encima no tenía para matarlos, boludo Pará que me ibas a desbloquear la mierda esta que tenés vos, Chuchu Desbloqueen eso, desbloqueen eso, desbloqueen eso ¿Qué sirve, boludo? Vos sigues, no llegás, ¿no? No Eh, se regenera el 50% más rápido Esa No, olvidá, Tim, el equipo de una Sí, 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 bueno, bueno Ey, estamos bien, dale, escuchen Cuando le dices, ¿qué? ¿No podemos jugar, tipo, por Discord? No, porque así, las cajas Este es la verdadera dificultad Pero, boludo Para mí hay que hacerlo de a dos, no nos tenemos que apurar, boludo Porque posta que los fantasmitas se ponen muy pelotudos Eh ¿Sabes qué tendríamos que hacer, también? Que... El que... Morrar el juego a la mierda No, no, no ¿Uno responde a donde muere? No No, en cualquier lado Que vas a tener una cagada Porque te iba a decir que cada uno se vaya con un botiquín Así cuando los matan Eh... Se me ocurre lo siguiente Eh... Para mí, no tiene mucho sentido O sea Te entiendo, sigo, lo que decís Pero, escúchame Vayamos de a dos A lugares que estén cerca Ponele Ahí en el banco Hay dos que están al lado Ok Y en la parte del principio donde está el arma y del frente de la ropa Están al frente de las casas Vamos como así juntitos Pero a dos spots distintos Los primeros... Eh... Tipo, los primeros seis los podemos hacer individual Después ya me parece que se complica bastante como para ir a hacerlo solo, boludo Ok, dale ¿Cuándo empezó el viento y todo eso? ¿En el cinco o en el seis? No, no, no Si no quemamos ningún extra No quemamos ningún extra En el seis arranca la... No, ya sé Pero pregunto ¿En el cinco o en el seis? En el seis Escuchen, también otra cosa Cuando estuneen al bicho Cuando estuneen al bicho Traten de usar O el pozo que está al lado de la iglesia O subirse arriba de un balcón y tirarse Porque si el bicho No puedes seguirlos Si vos te tiras al pozo El bicho no te puede seguir por el pozo Entonces ahí tiene que darse toda la vuelta Traten de trolearlo con esos truqueles ¿Estamos? Vamos, confío El hijo de querer El hijo de querer Vamos, vamos, vamos Pongan rey Vamos, vamos muchachos Vamos, vamos con el equipo que somos Dale Vamos, vamos, vamos con él Vamos, confío Confío, confío, confío No nos va a ganar este juego No nos va a ganar No nos gana Hoy salimos vencedores No nos ganan No nos ganan No nos ganan No nos ganan Vamos No nos ganan No nos ganan Vamos, vamos, vamos Acá hay, tengo, tengo, tengo Vamos Si no escuchen La otra es que cada uno También tenga una batería, boludo Usemos una batería de la pija Vamos A la verga A la verga Se armó Se armó Se armó Vamos No nos puede ganar esta pinchila, boludo Vamos Necesitamos nueve nomás de esto Porque adentro Adentro hay uno Y un botiquín Acá hay uno Otro Dale, dale, dale Joder, hijo de puta No me vas a ganar Trolo Acá no hay nada Dale, dale, dale Estoy full try No voy a dejar que me gane este hijo de puta Yo no voy a dejar que me gane este forro Dale Estoy totalmente concentrado Y metido adentro del juego Totalmente concentrado Vamos Dale, 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 dale Arriba nomás Ah, viejo, carajo Acá Ah, el círculo respanía en lugar Ah, el del banco está abajo ahora, el círculo Ah, los círculos cambian de lugar Qué hijos de puta Totalmente delincuente, boludo ¿Quién? Que el círculo cambia de lugar El del banco antes estaba acá Entonces estaba cerquita Pero ahora no está Vamos 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 Tres Seis Siete, ocho Falta uno más Porque adentro hay uno Falta un solo bidón Falta un solo bidón Listo Acá yo lo llevo Gordo, gordo, gordo Creo que cerrar puertas también ayuda Para que no te Para que no agarre, ¿no? Sí Como que está en abrirla, creo ¿Qué? Vamos a dejarlo el kit acá Tenemos que dejar dos Tenemos que poner dos spots de De medic kit Dale, papi, dale, dale, papi, dale Acá no hay nada Ya sé dónde hay Ya sé dónde hay Ya sé dónde hay Ya sé dónde hay A mí acá no me roban Dale, saltaba, boludo Ya sé dónde hay Acá hay uno Ya no me sirve Esto se gana Esto se gana Pero simple Simple A mí nada acá, hijo de puta Ah, fue un culiaditos Ahí le faltan cerillos A ver la casa del principio Vení Espérame que voy a buscar Acá ya hay ¿Se abrí? Ah, fue un cerillo Por todas las horas Eso Acá, acá, acá No, no Ahí ya hay Ahí ya hay Ahí ya hay Escuchen Dejemos dos spots De botiquines acá afuera De dos en dos Vamos, vamos Vení, vení Hijo de puta Vení Piano Ah, bueno Este es otro juego Ah ¿Qué pasó? ¿Activaron? Sí, sí Vení Vení La concha De tu puta Mami Agarra Lle, llévalo Lle, llévalo Ahí agarro Yo la La llave Voy a dejar también Una Esta acá Por si las dudas Arriba no hay manada Me perdí Arriba tiene que ver algo más Algo más tiene que ver Esta casa puta Este Pero el cone Llévatelo Hijo de puta Si lo encontrás Aquí es cerillo Mirá que este juego No Ok, ahí quedaron Dos botiquines Y vamos a sacar dos botiquines allá Perfecto Deje batería después Acá en el camino Ayúdame con esos botiquines Salvi Tráelo Tráeme esos botiquines Póngala ahí Ahí Bueno Ahí está el otro Vamos Están todos puestos Los cerillos Aparentemente Acá en el coso Ya está en el establo El establo ya está En el banco Creo que no está El de abajo ¿Alguien lo puso? Sí, está todo ahí El del banco ¿Abajo lo pusieron? No sé Acá Porque está abajo La poronga esta esta vez Acá Acá tengo yo Tengo yo uno Tengo yo uno No, no tiene Ahí dejé, listo Ya está, ya está Ya está Ya está Ya está Entonces ¿Están todos? Sí En el del aguasile ¿Lejaron también? Este ya está Este Este no tiene, Kone Kone Kone, acá falta uno ¿Con qué? Un cerillo A ver Kone Falta un cerillo ¿Tenés un cerillo vos? No Lo dejé en el establo El último No, no Ah, bueno Falta uno ¿Me estabas llamando? Falta un cerillo ¿Qué pasa? Bebé Déjate romper la pija Cerillo, 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 cerillo Cerillo, cerillo ¿Cuál es el que te falta, Chucho? ¿El del lugar del Sherry? El del Sherry falta No importa, lo vamos a encontrar en el camino Ok Acá encontré, acá encontré, acá encontré Tengo, 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 tengo Ah, acá también falta uno en el hotel, boludo En el hotel falta uno también Todavía falta uno, muchachos Todavía falta uno Acá falta uno también Eh, sí, ese solo falta Bueno, lo vamos a encontrar en el camino Vamos Eh, adentro la iglesia ahí, adentro la iglesia ahí Vamos Vamos, eh, si no se pasa ahora, no se pasa más, Ray Si no se pasa ahora, no se pasa más Toda esta preparación es más larga, boludo Falta este y el matadero, sí, sí, sí Vamos Vale, que no veo No veo nada, activado Escuchalo, el pistolero, el punto ese Vamos, activado, activado, activado ¿Por acá no hay un botequín? ¿No hay un botequín por acá? No ¿No? ¿Qué raro? Siempre se le abrió uno acá ¿Cómo es que murió ya? ¿Cómo es que murió? ¿Cómo murió, amigo? No, bueno, este es increíble, boludo ¿Tienes con él? Sí, pareciera Voy a dejar esto al Sheriff ¿Cómo murió este pelmazo? Ahí lo levanto, ahí lo levanto ¡Oh, carajo, moriste! No, no, no ¿Cómo te moriste, amigo? Amigo, me reponió el hotel y me corrió la espalda ¡It's nice! Caja del hotel Tengo la del hotel Bueno, vamos, vamos Busqué llave, busqué llave, vamos Tengo la del hotel 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 ¿Dónde está la otra llave? Acá está La lacena La alacena, la alacena Tengo la del hotel, tengo la del hotel Tengo la del hotel La del hotel, la del hotel, la del hotel La del hotel y tengo la alacena La alacena, la alacena Una de estas llaves por acá perdida Una de estas llaves por acá Otra llave escondida No, una de estas llaves escondida No, sí que no Que no Alacena y alguacil Alacena y alguacil, no me olvido Alacena y alguacil, alacena y alguacil Otra más Alacena, alguacil y almacenamiento Tengo almacenamiento al frente, vamos al almacenamiento Alacena, alguacil y almacenamiento La gana de llave Alacena, alguacil, almacenamiento Alacena Alacena y almacenamiento al 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 almac Otra llave La mina Tengo que leer algo así Algo así, algo así, algo así Guarda que está acá Tengo la mina, tengo la mina ¿Qué pasó, Cone? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no, me estaba rascando el ojo, blu Ok ¿Cone, querés hacer la mina y llevarlo? ¡Cone! ¿Querés hacer la mina y llevarlo? Me falta a la cena Hacer la mina y llevarlo Guarda que viene el culiado este Me falta a la cena, acá Si encuentran más cerillos, digo, si encuentran más batería, traigan Ok Ok No está la cena trola Ok ¿Están todos? Está listo Está listo Acá, acá tenemos botiquines Cuatro ¿Este está listo en los bajos? Ni me acuerdo los que hay ya O los que hicieron los muchachos ¿Este está listo? No, falta ¿Quién tiene la llave trola esta? Hijo de puta Ay, señor Jesus Christ Falta la llave del banco ¿Quién la tiene? ¿Quién tiene la llave del banco? ¿Quién tiene la llave del banco? Hago esto Hago esto Hacemos rápido Vamos Que ya me impaciento yo Ya me impaciento Vamos ¿Tienen fe, chat? ¿Tienen fe? Dígame que tienen fe Dígame que están con fe Dígame que están con fe Porque si ustedes no me tienen fe Yo la perdí Si ustedes no tienen fe Yo menos Che, no me deja entrar, boludo ¿A dónde? Al salón El culiado este Porque está ahí adentro Vamos a tener que salga, boludo Che, falta el banco también ¿Tienen fe? Sí tengo Perfecto Ya con eso me alcance Que sobre Ahí está el banco Sí, me lo agarró Tú vayas al banco Agarré esa pija, por favor ¡Sabri! ¿Qué? Felicumpleaños Que seguro Battery low Battery low Espero que me dure la batería La batería de los auris Por eso van a conectar Me dan la paja Falta el banco, Sigma Acá estoy, acá estoy Y falta un libro ¿Cuál fue el libro que falta? ¿El de acá? ¿O no? No, no, ya lo hice yo ese El del banco falta Abajo, 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 abajo Bueno, piola que este está hecho Hagámoslo juntos, dale Vení, ponelo Adiós ¿Vos querés ir así juntos Uno por uno? Yo creo que sí ¿A buscar todos? Sí, sí, sí Aseguremos Ok Si nadie nos apura, boludo Si viene que Bueno, dale Ojo, escuchame Estemos juntos En tres spots Seguidos Vení, mirá Vení, vení Vení, vení Para los primeros Busquemos un spot Que esté seguido Ponele, vení Ah, sí, sí, eso sí Busquemos Sí, entiendo, sí, sí Vení Vení acá Hagamos Total, necesitamos dos más Campeemos ¿Este de acá se puede hacer? No, todavía no No, no, por eso no, no Pero para después Sí, sí, no está hecho Ah, se puede decir Campeemos ese El de acá creo que también A ver este Campeemos este Este Y campeemos Y campeemos El de afuera El de acá No, este El de acá Este de acá ¿Para eso el de acá? Este que está acá No, este está hecho Este está hecho Este está hecho El del frente Pero no, el de adentro No, no, este El del hotel Que está arriba, boludo Y es jodido Ok, dale Este que está acá arriba Porque total Este del hotel Es el más fácil Porque te podés tirar Sí Bueno El resto Al comienzo Está todo listo En la de ropa Y la de armas Pará que te estoy siguiendo Boludo La de ropa Y la de armas ¿Están listas? ¿Al fondo? Sí ¿Tiene cerillo y todo? Sí, sí Sí, sí Bueno Seguro, ¿no? No falta ninguna llave Ni nada Sí, sí Ok Yo no tengo más llave encima ¿Cuántas llaves tenés vos? Yo agarré Una, dos, tres, cuatro, cinco Dos, cinco tengo yo Ah, listo Entonces usamos todas Perfecto Bueno, Sabri ¿Qué? ¿Cone? No sé Bueno Vamos a cambiar Falta cone Cucha, necesito una consulta Ahí está, afuera Ahí está, afuera Ahí está, afuera ¿Qué pasa cuando yo quemo un libro? Yo quemo un libro ¿Qué pasa? Se activa una Una de afuera Y hay que traer Y hay que traerlo Se activa una sola más O sea, cada vez que yo voy quemando Se activa una Sí Ok Por eso hay que quemar seis Para que solamente cuatro libres Bueno Vamos No nos apuremos No nos apuremos Bueno Vamos, vengan Vengan, 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 muchachos Vengan Cone, vamos Suerte, chicos Que Dios los bendiga Sabri, contá esta 20 Ayudémonos entre nosotros, boludo Bueno Metete en el establo Que Cone se meta acá al lado Y yo voy al hotel arriba Y después ahí Una vez que alguno entrega Nos juntamos ¿Escuchaste, Cone? Listo Vamos Eh, acá tocó Tocó Bendito sea Dios 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 Hola milanesa, bienvenida. Acá no está, acá no está, acá no está. Pensé que venían acá, te lo juro. Por favor, activate rápido, pinche. Que me toque a mí, que me toque a mí, que me toque a mí. Se foto, se foto, se foto. Por favor, que se activa este, que se activa, activate la concha de tu madre. Por favor, activate, por favor, activate, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Chau, puto. ¿Me estás buscando a mí? ¿Lo bugeé? ¿Puede ser? Dejame hacer. Disparó a alguien. Lo escuché disparar. Lo escuché disparar. por favor, Sabri, por favor que se active este, por favor, te explico por favor que se active este, por favor, te lo pido que se active este, que se active este que los chicos no hayan muerto, que los chicos no hayan muerto que se abrig y se abriga que solo siga quemando, que solo siga quemando, que solo siga quemando por favor no, 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 a mi no a mi no, rey voy, 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 voy guarda, guarda que viene me dice, viene, viene, viene quita, 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 quita Pará, pará, pará No puede, se puede, se puede ¿Por qué si esa auria acá es mi gran pregunta, no? No, el libro No ¿Qué fantasma se lo llevó? ¿Qué fantasma se lo llevó? El libro ¿Quién lo tiene? ¿Quién es el hijo de puta que lo tiene? ¿Qué es eso, hijo de puta? ¿Quién tiene el libro? ¡Ladrón! ¿Quién tiene el libro? ¡Otra vez! ¡Boludo! Amigo, dejemos de morir ¡Quieto! No hay chance, amigo, el bicho de mierda este, boludo ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Para qué viene? ¿Para qué viene? Está lejos, está lejos, está lejos Escucha, en el aguacil, boludo, está ahí que falta Guarda, guarda que se retoba, se retoba, se retoba, se retoba ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Juntos, juntos, juntos! Estoy acá, estoy acá, estoy acá, estoy acá, para, para Vení, vení, vamos, vení Vení, ¿en el aguacil de la que falta? Sí ¿Qué, arriba? No, no, acá, acá, abajo Vení Este, este de la izquierda, acá Ahí, ven, 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 pared, pared, apuntad, apuntad, apuntad Corre, 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 corre ¡Qué pecho de mierda! Corre, 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 corre Corre, corre, corre Tengo, tengo, tengo Comen, 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 comen ¿Cuántos libros vamos? ¿Y cuántos faltan? No sé el libro que me roba donde está, no, ya sé Al que se cayó, ahí se decide que todos los que se caigan que vengan para acá que yo los pueda ir a rescatar Levanto, levanto, levanto Que hijo de puta madre Quieto, 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 quieto Quieto, 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 quieto Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Quieto, ven, ven Te sigue metiendo en el acuario Si, tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui, tranqui Si viene lo para, si viene lo para Yo también te ayudo Igual faltan un montón de libros Si, si, si Bueno, pero vamos juntos Vamos juntos Usemos las linterna de A1 Vamos, agarren, agarren Venga, venga, venga Yo voy primero, yo voy primero Usted cura, curame la espalda Para izquierda, izquierda, izquierda Vení, gordo, vení Venga, ah, por ahí, es verdad, verdad, verdad Vení, gordo, vení por acá Me he olvidado esta parte ¿Cuántos vamos quemados? ¿4? No, 5, yo quemé el quinto 5 vamos, ahí, está loco ahí, está loco ahí Está loco afuera, está loco afuera Está loco afuera, está loco afuera ¿Sauri murió o no? ¡Sauri! Ay, sí, murió Pero, ¿a dónde se fue, boludo? No, es increíble Pero es increíble Está ahí, está ahí, está Lucho, está ahí, está ahí Está en el agujero, está en el agujero ¿Quemo o no? No, 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 no Tigo por la ventaza, ahí le levanto con Ebony Eh, ¿a dónde falta uno más? Para quemar El Sheriff creo ¿El Sheriff? Vamos, dale Vamos, dale, vamos ¿Es arriba o acá abajo? No, el Sheriff ya lo hice creo, eh Sí, está hecho, está hecho, está hecho No hay fósforo No hay fósforo en el del frente ¿Dónde? Ok, vamos Acá Está para hacer pero no hay fósforo Uy, Julia El que dejó el libro, no se da cuenta que no... Guarda, guarda, guarda Me parece que no mandó otra vez No, voy a tirar con la Zauri de nuevo No, bueno, pero Zauri, boludo, está en una No, hicimos, nos van a agarrar los libros Tranqui, tranqui, tomo, 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 tomo Pará, sé dónde hay uno, sé dónde hay uno Sé dónde hay uno, sé dónde hay uno Yo lo traigo, yo lo traigo, sé dónde hay uno Yo lo traigo, yo lo traigo Yo lo traigo, yo lo traigo Ay, por el amor a Dios ¿Pero quién dejó el libro y no puso el cerillo, amigo? La concha de su mami Este hijo de puta de doble libro vos No, pero es error Bueno, los libros están acá Lo tengo, tengo, tengo el gozo, eh Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo, tengo Ah, ya lo tienen, boludo ¿Se encontraron? ¿Icones? Lo acabo de rompabuñar ¿Icones? Che, ¿se apagó las luces? ¿Viene? No, sí, viene, 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 viene Vamos antes que se lleven los libros, te culiao Vamos a la derecha Vamos, sigo más Pará, pará, Zauri, vení, vení Guardá, Viene, viene Atención Arriba, Vará arriba, arriba, arriba arriba, suban, suban, suban Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Tirate, 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 a no, no, se fue Se fue Vamos, que la agrega te dispara Amigo, me esta repirando Vamos, nos vamos A la mierda, a la mierda No, 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 no Pará, esperemos que se calme Esperenme que se calme Por que tienes que calmarse Vale, vamo, vamo, vamo a la mierda, vamo a la mierda Vamo Le agarraron a Sawyer de nuevo ¿Otra vez? ¿Pero cómo puede ser, boludo? No, pero Sawyer tiene un drama, boludo No, no, no ¡Pero es increíble y se muere cada rato, chabón! Uy, por el amor a Dios Por el amor a Dios, esta chica Puta que la remil parió ¡Basta, bebé! ¡Salí de ahí, hijo de puta! Sawyer, por favor, dejá de morirte, mi amor Te lo pido, te lo imploro, te lo suplico Sawyer, por el amor de Dios, dejá de morir No sé qué tiene que otro amigo, boludo Yo no hago nada Está ahí arriba, está ahí arriba, guarda, 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 vení, vení, vení Están todos los libros, están todos los libros ya, están todos los libros ya, hay que quemar ya, Kone Kone, Kone Hay que quemar ya, hay que quemar ¿Seguro? Sí, están todos, están todos Porque hay cinco y hay cuatro arriba Cuando quemen uno más se va a liberar el que falta ¿Cuál es el que falta? ¿Lo viste? No Busquemos el que falta antes de empezar a quemar Vení, vení Recuerden el que falta, sí, hermano, ¿viste? No, amigo La tiraron a Sabri, la tiraron a Sabri ¿Otra vez? Sí ¡Pero no puede ser, amigo! ¿Cómo se puede ser tan malo? ¿Dónde está? ¿Qué? Tenemos los cuatro libros arriba Sí, pero falta uno, falta uno, busquemos el que falta y cambiemoslo para hacerlo rápido Sí, pero hay que... Ah, este falta, este falta, falta este, falta este, escúchame Escúchame No, mirá a Sabri, la puta madre, que se vaya a quemar libros, boludo, por favor Te quemo, eh, voy a quemar, vos quedate en ese Dale, vos, pará, pará, pará Sabri, por el amor a Dios, no te me separes Sabri, quedate conmigo, no te separes más Uy, te pido, se está calcinando Sabri, no te me separes más, vení, seguime, no te me separes, vení Sabri, vení, acá estoy, acá estoy Seguime, tirate, dale ¿A quién mataron ahora? ¿Otra vez a Sabri? No No No, no puede ser No, solo es que se muera, top No, no, que se quede muerta Nada, increíble, boludo Guarda, guarda Sabri, por el amor a Cristo, seguime y no te vayas Seguime Seguime Me agarra los fantasmas Pero no podía porque me agarraban ¿Y por qué estos muchachos no están prendiendo los cosos? No sé Che, escúchame ¿Murió alguien? Sigma, quema uno, quema uno Pero el bicho te viene arrastrando la cosa Escúchame, cuando estén frenesí, escóndense Sí Ok, dale, dale Quema uno, Sabri, hay que agarrar este libro Y correr a la... No, murió Cone, murió Cone, pará Cone, vení acá Cone, vení acá, Cone, vení acá dentro Cone, vení, Cone, vení Cone, vení No puede ser, amigo, pero pobre Amigo, pero ¿qué más quieres morir? ¡Puta! ¿Qué más quieres morirse, boludo? ¡La concha de mi madre! ¡La puta madre es que me parió! ¡Pero no puede ser, boludo! ¡Tres veces seguidas, reglito pido! ¡Tres veces! ¡Pero no puede ser! ¡Pero no puede ser, boludo! ¡Cosado! ¡Cosado! ¡Sosados! ¡Pero no puede ser! ¡Não, por más! No, no, es una desgracia también, es una desgracia, es una desgracia para el mundo, mundial, una desgracia, 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 su madre, boludo. Dependiendo del mal. Dale, el del establo, el del establo, el del establo, el del establo. ¡Ayuda! 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 ¿Cuántos tengo que matar de estos para que me deje revivir? ¿Cuántos quieres que mate para revivir la puta que te remí? ¡Puta parió! ¡Ya! ¡Dejame revivir! ¿Dónde estoy? A la de una pila. No, estoy escondido. Quiero creer que no están... Decime que tienen todos los libros y están quemando todo. Decime que tienen todos los libros y están quemando todo. Decime que tienen todos los libros y los están quemando todos. ¡Nueve de diez! No lo puedo creer. No lo... ¡Chicos! Decime que tienen todos los libros. Decime que los tienen todos. Decime que los tienen todos. Decime que los tienen todos y los están quemando. Decime que están quemando el último. Decime que están quemando el último. Decime que lo están haciendo. Decime que lo están haciendo. Decime que lo están haciendo, por favor Que parezca un 10 ahí arriba Por favor Ah, ah Falta uno Oh, está quemando, está quemando No puede ser, no puede ser No puede ser Me muero, me muero Me muero No puedo creerme No lo creo No lo creo No puedo creerme lo que acabo de pasar No lo puedo creerme lo que acabo de pasar No lo puedo creerme No lo puedo creerme No lo puedo creerme You cannot truly destroy What you desire No lo puedo creerme lo que acabo de pasar No lo puedo creerme lo que acabo de pasar No lo puedo creerme lo que acabo de pasar No lo puedo creerme lo que acabo de pasar No lo puedo creerme lo que acabo de pasar No lo puedo creerme lo que acabo de pasar No lo puedo creerme lo que acabo de pasar No lo puedo creerme lo que acabo de pasar No lo puedo creerme lo que acabo de pasar Estaba ahí Y yo estaba El becho estaba al lado Nuestro Y yo estaba echando nafta Y estaba Sigma Y con ahí Y yo echaba nafta Echaba nafta Amigo Goddiel sonreada Y no sé No sé que hizo Sigma Y yo seguí echando nafta Y tipo Corrí así en círculo Vi que un fantasma Tenía el libro Y estaba adentro del fantasma Porque no se fue Lo saqué Y lo quemé Con ese cayó Abajo Gol Por favor Ay Dios Sí Yo no puedo creerlo Ni en el MM Más competitivo de mi vida La pasé tan mal No La pasé tan mal Me duele acá 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 Sí El trapecio Acá Todo duro Todo esto Miren Yo también estoy dura Estoy dura Todo esto de acá Cemento Así Todo esto Concreto Todo esto de acá Dos corchazos Me comí Dos corchazos Me comí Llevando el décimo libro De mierda del establo ¿Qué pasó a lo último? Yo me lo crucé A Cone de frente Y lo venía buscando El bicho Entonces Cone tenía un corchazo En el pecho Y yo lo estuñé Y ahí está saliendo corriendo Ustedes o no Con el bicho Porque él salió corriendo No, no, no Me agarró a mí El punto Y Sabri tenía que seguir quemando Yo quemé Yo estaba quemando Si moría moría Nunca en mi vida Reviví tantas veces Sabri como ahora Pero no sé Me odiaba Es que me odiaba La levantaba Bueno muchacho Vamos Me doy vuelta Y Sabri No está más Es que ¿Sabés qué pasaba? Pero no te se fue Pero pelotudo Me agarraban los fantasmas Y me hacían daño Y quedaba lenta Y no podía correr Pero mi amor Vos cuando respawnas Respawnas Cuando la ultravioleta Llena la concha de tu mami Yo sé Pero no la podía usar Porque eran muchos Las carencias Las carencias Vamos muchachos Vamos ¿Sabés qué puso el último libro? La manca Pelotudo ¿Sabés quién te dio la manca Tres veces? Este pelotudo Amigo No igual Sabri Salvaste la revida Que me pedaste a mí Vos ahí Era la única que quedaba Y me reviste a mí Y lo revimos a Goni No, no Pero Sabri No hay botiquín En el aljib Están mujeres No me acordaba Me pongo ciega Perdón Tres spots De Medikit Tres spots No, increíble Chicos Esto fue espectacular Si la perdíamos Mira ahí con una amargura El stream No, ahora no Aparte La pasamos mal posta O sea, no es que No es joda Felicitaciones Felicitaciones Y nos queda todavía Un mapa más Buen trabajo en equipo No, yo sé decir tal Un mapa que nos queda Bueno, muchachos Dejamos Dejamos el stream hasta acá Y mañana Por la noche volvemos Con más novedades Con más charlas Recuerden Quedan dos streams Acá en Pasty Streams Y mañana a las 8 Tienen el anuncio Mañana a las 8 En Pasty Clips En Pasty Clips En Pastor En Instagram Y en Twitter Se anuncia El cambio de plataforma Así que muy atentos Mañana a las 8 A la Argentina Porque se viene En grande Y espero que todos Vayan masivamente después A seguirnos en la nueva Plataforma Los quiero Pásen a descansar Gracias Gracias a Simi, Jotita Cone y Sabri Por el aguante Y las jajas Y nosotros nos recontaremos Mañana Amor de mi vida Adiós Besos en la cola para todos Descansen Adiós Hasta la próxima Hasta la próxima Campeones Hijo de puta Adiós Adiós Adiós